El 28 de abril, tú decides. Los valores de la dignidad humana están ardiendo en la noche democrática y no hay patrimonio de la humanidad más importante que la propia humanidad. La libertad, la igualdad, la justicia y la bondad son valores imprescindibles para un progreso social que no puede humillarse ante la mentira, el insulto, el racismo, el machismo y la avaricia. La cultura no es un entretenimiento prescindible. La cultura es educación, imaginación moral, conocimiento, memoria y compromiso ético con la vida. La cultura tiene hoy como mayor enemiga la creación de una realidad virtual destinada a extender las mentiras para manipular. La cultura debe impedir que la indignación provocada por las injusticias sociales y provocada al sentimiento de odio. La fragmentación de las ilusiones democráticas colectivas en la carta jugada en la actualidad La cultura debe impedir que la indignación provocada por las injusticias sociales se vuelva contra las instituciones democráticas. Solo la democracia social puede afrontar las verdaderas causas de la pérdida de los derechos sociales, la precariedad laboral, la acumulación de la riqueza en pocas manos y la degradación del planeta. Gentes de la literatura, el teatro, el cine, la música, el arte, la danza y el periodismo, trabajadores de la palabra y la imagen, hombres y mujeres de la cultura, queremos pedir que la España Real se movilice el próximo 28 de abril contra los odios de las mentiras reaccionarias y lene las urnas de bondad democrática. Hola amigos, soy Miguel Ríos. Si queréis, para la reconquista, salir a votar. Gracias. 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 Gracias.